Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador, viva, viva con mi amor, viva, viva mi salvador. Oh Jesús tiernecito, ejemplar de cantor, ¡Oh, precioso hermanito! ¡Eres tú, mi Señor! ¡Viva, viva, mi Salvador! ¡Viva, viva, que es mi amor! ¡Viva, viva, mi Salvador! ¡Al mirar extasiado! ¡Fui para mí sonreír! ¡Oh, Jesús adorado! ¡Ya me dulce morir! ¡Viva, viva, que es mi amor! ¡Viva, viva, mi Salvador! ¡Viva, viva, que es mi amor! ¡Viva, viva, mi Salvador! ¡Eres en el pesebre! ¡Más hermoso que el sol! ¡Viva, viva, viva, que es mi amor! ¡Viva, viva, mi Salvador! ¡Viva, viva, que es mi amor! ¡Viva, viva, viva, mi Salvador! ¡Eres un niño amado! ¡Mi tesoro y mi bien! Mi señor humanado, mi modelo también, viva, viva, viva mi amor, viva, viva mi salvador, viva, viva mi amor, viva, viva. Viva mi salvador, a tus niños queridos, tan cordora y virtud, y serán parecidos a su hermano Jesús, viva, viva mi salvador. Viva mi salvador, viva, viva, viva mi amor, viva, viva mi salvador. De tu santa doctrina, lléname el corazón, y con mano venina, danos tu bendición. Y después de adorarte, tan amable feliz. Viva mi salvador, viva, viva mi salvador, viva, viva mi salvador. Viva mi salvador, 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 viva mi salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!